Tanto Miguel Ángel Osorio Echón como Alejandro Moreno deben de terminar presos, creen que a partir de pactos de intereses mezquinos van a salvar el pellejo, aquí quien decide es el pueblo. El juego de Ricardo Monreal está en dos bandas, está buscando destruir a Morena desde adentro para sumarle a la derecha para poder ganar la presidencia de la república. Su plan B es el chantaje, a partir de amenazar con que me voy pero no me voy, la deslealtad política no se puede tolerar, Monreal siempre ha tomado el poder con el berrinche y eso ya se debe acabar. No es malo que entre diferentes dialoguen, eso genera pluralidad, eso genera que haya una verdadera democracia. Lo negativo de estos encuentros se reúnen para destruir. Porfirio Muñoz Ledo que solo se mueve en función de sus intereses, igual que Monreal ya no tiene pleno sentido de la realidad y con un dirigente partidario mediocre. Y tanto Marco Cortés como Porfirio Muñoz Ledo son un par de incongruentes, no tienen autoridad política para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, solo son un par de criticones envidiosos porque son empleados de la patronal corrupta. Que no les hagamos caso, ellos no van para ningún lado. ¿Por qué todo debe ser público? Porque la transparencia permite el desarrollo de los pueblos y lo que Assange hizo un acto humanista y de verdadera libertad de expresión debe ser aplaudido porque él ayudó a quitarnos la venda. Y el presidente López Obrador lo está respaldando porque es un acto humanista y él está arriesgando su vida por culpa de las cúpulas del poder económico y defender a Assange es defender la libertad de expresión. Antes la comunicación estaba secuestrada por los que tenían poder político, el nacimiento de las redes sociales fue una auténtica revolución, permitió que la ciudadanía se pudiera expresar. Parece un logro extraordinario que representa que ahora la comunicación también la podemos ejercer personas libres, conscientes y convencidas para informar, para construir y a mayor conciencia, mayor transformación. Y eso es gracias a comunicadores como tú, mi querido Manuel, a comunicadores como Vicente Serrano. Le doy la bienvenida al estudio virtual de Sin Máscaras a Emilio Villar González, joven activista de izquierda, por supuesto, de la bella Ciudad de México, aquí con nosotros en Sin Máscaras. Emilio, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Manuel. Siempre es un gusto saludarte a ti y a todo tu gran auditorio de gente consciente y libre. Muchas gracias, querido Emilio. Pues entrémosle sin máscaras. Te quiero mostrar este video que recortamos en este medio de comunicación, los reporteros MX. Es una conferencia de prensa que se desarrolla el día de hoy en la sede nacional del PRI, donde Alejandro Moreno Cárdenas quiso atacar, o más bien fregarse políticamente a Miguel Ángel Osorio Chong, pero más bien se fregó a otro. Vamos a ver, escuchar. Adelante, Adri. Con lo que ha ocurrido con el coordinador parlamentario que tú señalas, y voy a ser muy claro y muy preciso, contundente. Yo quisiera que esa vemencia que tiene el coordinador del grupo parlamentario para atacar al dirigente de su partido o atacar a su partido, la tuviera para señalar lo que no ha hecho este gobierno, porque pareciera más oposición a Morena, el senador Ricardo Monreal, que merece todo mi respeto, que el coordinador de los senadores del PRI en la Cámara Alta. Y lo quiero dejar con mucha claridad. Pues eso fue hace unas horas, y Monreal ha estado cri, 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 cri. ¿Qué opinas, querido Emilio? No me ayudes, primo, hermano. Eso es lo que primeramente opino. Lo segundo me parece muy certero, lo dicho por el sátrapa de Alito Delito. Creo que es muy certero en cuanto a que dice que Ricardo Monreal ha sido un opositor a la Cuarta Transformación. En ello tiene razón. En lo referente al otro sátrapa de Miguel Ángel Osorio Chong, pues están peleando entre delincuentes a ver quién salva primero el pellejo. Creen que a partir de pactos de complicidades y de intereses mezquinos van a salvar el pellejo, pero que no se equivoquen, porque aquí quien decide es el pueblo. Aquí no manda ningún burócrata. Por lo tanto, más temprano que tarde habrá justicia. Y tanto Miguel Ángel Osorio Chong como Alejandro Moreno deben de terminar presos. Miguel Ángel Osorio Chong porque fue un secretario de Gobernación represor corrupto que utilizó el aparato del Estado mexicano para enriquecerse, para reprimir al ácido mexicano que no pensábamos igual al delincuente de Enrique Peña Nieto. Y en el caso de Alito Delito, porque no solo es un corrupto miserable, sino también es un político cínico que representa lo peor de la vida pública nacional. Un individuo que tenía una casa de miles de millones de pesos, con un baño de mármol, con cuartos gigantescos, mientras la gran mayoría de las comunidades de Campeche no tenían ni siquiera luz eléctrica, pues claramente debe estar en la cárcel porque es una persona miserable y desde luego que corrupta. ¿Cómo definimos después de la votación de la Guardia Nacional dónde está dentro de esta reconfiguración Ricardo Monreal, Emilio? Porque lo cierto es que le fue terrible. Lo único que hizo a modo de respuesta después de lo que dijo el presidente de que avalaba el conservadurismo, pues fue comprarse un álbum Panini del Mundial y pegar estampitas, pegarse y decir ¡ay, qué diversión! Hoy, bueno, el día de ayer, Monreal dijo que esto era obra de sus contrincantes, quienes tenían asesores que provenían del extranjero. Y yo, ¡ay, no toques ese vals, Monreal! Porque, hasta donde sé, también hay un extranjero ayudándolo ahí en lo que él llama esta campaña presidencial. Entonces, preguntarte, querido Emilio, después de haberse abstenido de votar, ¿dónde está posicionado en el panorama político Ricardo Monreal? A mí me parece que el juego de Ricardo Monreal está en dos bandas. En primer lugar, está buscando destruir a la cuarta transformación y a Morena desde adentro para provocar una ruptura. La derecha sabe perfectamente que Sola no le puede ganar al movimiento. Para que le ganen al movimiento, tendrían que dividir, tendrían que fraccionar a Morena y a la cuarta transformación. Y Monreal es una pieza de ajedrez estratégica en ese malévolo juego. Por tanto, está buscando dividir para sumarle a la derecha, construir una gran coalición de intereses mezquinos personales de las derechas para poder ganar la presidencia de la República en el 2024. Ese es su plan A. Su plan B es presionar, es el chantaje. Él es un político muy berrinchudo, que a partir del escándalo, a partir de la diatriba, a partir de amenazar con que me voy, pero no me voy, y juego a que me estoy saliendo, pero me mantengo aquí con un pie adentro, con un pie afuera, lograr posiciones de poder. Entonces, en esos dos sentidos se está jugando él. Considero que su plan A es la ruptura porque ya se ha extralimitado, ya se ha excedido. Entonces, sería muy difícil recomponer la relación al interior de Morena. Sería muy difícil, sobre todo, que se reencontrara con la militancia, con los morenistas decentes y con los que verdaderamente creemos en la transformación nacional. Pero como vivimos en un país surrealista, donde pareciera que todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo, es posible. No obstante, yo llamaría a la diligencia de Morena a que no dejen pasar por alto este tipo de acciones. La deslealtad ideológica, la deslealtad política, no se puede tolerar. No se puede permitir que haya personajes blandengues que estén en contra del proyecto de nación con tal de satisfacer sus intereses de carácter personal. La ciudadanía y el pueblo de México nos está viendo. La gente hoy se da cuenta de todo. Y no hay mejor manera para ganar una elección que tener autoridad moral, autoridad ética y política y mediante la práctica construir poder popular y organización social con mujeres y hombres libres. No con cartuchos quemados, no con recritos de la politiquería, que solo saben hacer política a partir de comprar voluntades, a partir del miedo, a partir de las negociaciones oscuras con los poderes caciquiles. Que esa ha sido la trayectoria de Monreal. Monreal siempre ha tomado el poder con el berrinche, con negociaciones oscuras, comprando voluntades y eso ya se debe acabar en la nueva era republicana y demócrata que está construyendo la cuarta transformación. Si verdaderamente queremos que el pueblo tenga el poder, ya no deben caber personajes como Monreal en la vida pública de México. Correcto, querido Emilio. Pasemos a otro tema, digamos que a un Monreal, pero de 40 años en el futuro. Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo recibió a Marco Cortés en su propia casa y cuenta Marco Cortés que fue para discutir y hablar del futuro del país, de la militarización, de lo mal que va la nación con López Obrador. Esta reunión resulta bastante reveladora, diría yo, porque demuestra una contradicción enorme de ambos personajes. Marco Cortés asistiendo a casa de un dirigente, pues ahorita tal vez no suene bastante convincente, pero que en su momento fue de izquierda y un dirigente histórico de izquierda recibiendo en su casa al actual dirigente del partido que combatió, que será fácil, 40 años, ¿no? ¿Qué pasa con estas reuniones que se están haciendo después del rompimiento de Vapor México? Porque no es la primera y se han hablado de otras muchos más, incluso con el ingeniero Cárdenas. Preguntarte, Emilio, ¿qué se están trayendo, cocinando entre manos? Estos personajes, pues reuniéndose con estos otros históricos personajes. No es malo que entre diferentes dialoguen. La base de la democracia es el diálogo entre distintos. Eso genera pluralidad, eso genera que haya una verdadera democracia donde todas las opiniones cuentan. Lo negativo de estos encuentros es que no se reúnen para hablar de proyectos de país, no se reúnen para construir, se reúnen para destruir y para hablar de cuestiones mezquinas. Porfirio Muñoz Ledo era un personaje que estaba en la Cuarta Transformación, que apoyaba al presidente López Obrador y que estaba sumamente contento con el proyecto de transformación que enarbola Andrés Manuel. ¿Por qué se enojó Porfirio Muñoz Ledo? Porque no se hizo presidente de Morena y es lo que es negativo. Uno no puede estar feliz cuando tiene encargo y estar enojado cuando no tiene encargo. Nosotros debemos luchar por un proyecto de nación, por un proyecto de transformación, no por posiciones de carácter personal. Y lo irracional de Porfirio Muñoz Ledo es que a lo largo de toda su vida ha sido así. Porfirio Muñoz Ledo convalidó a Gustavo Díaz Ordaz, convalidó a Echeverría, Porfirio Muñoz Ledo hizo fraudes electorales contra los verdaderos movimientos de izquierda de los 70 y de los 80. Luego, cuando no le dieron la candidatura del Partido de la Revolución Democrática, traicionó al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas y terminó apoyando a Vicente Fox Quesada. Es decir, Porfirio Muñoz Ledo es un merengue, Porfirio Muñoz Ledo es un personaje sin ideologías y convicciones que solo se mueve en función de sus intereses de carácter personal igual que Monreal. Y eso es intolerable porque la vida en la política o somos o no somos porque la política es representar a algo y a alguien. La política es tener definiciones bien claras y no es estarse moviendo en función de lo que nos conviene. Nos debemos mover en función de lo que le conviene a la nación. Yo considero que esa reunión, y lo digo con todo respeto, fue entre una persona que a lo largo de su vida ha sido incongruente y además una persona que ya no tiene pleno sentido de la realidad, una persona que ya desvaría y con un dirigente partidario mediocre, un dirigente partidario sin carisma, sin liderazgo, sin proyecto. Marco Cortés es una decepción para los panistas. El PAN nació para enfrentar al PRI, el PAN nació para enfrentar la politiquería, el corporativismo, el clientelismo, para construir una opción en México donde hubiera democracia. Y hoy el PAN es un partido con todas las mañas, todos los vicios del PRI, es un partido que no tiene rumbo, que no tiene claridad política e ideológica, que no tiene base social y no tiene base social por la incongruencia. Porque, repito, lo más importante de la política es la congruencia. Y tanto Marco Cortés como Porfirio Muñoz Ledo son un par de incongruentes. Por efecto, no tienen autoridad moral, no tienen autoridad política para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, un ser humano que a lo largo de toda su vida ha sido congruente entre lo que dice, piensa y hace con su ejemplo transformador. El día que ellos tengan la mitad del liderazgo y la capacidad de lucha de Andrés Manuel López Obrador, le pueden hacer una crítica con sustento. Mientras, solo son un par de criticones envidiosos que están en contra de que se transforme al país porque son empleados de la patronal corrupta. Porfirio Muñoz Ledo ha construido su carrera política a partir de relaciones de conveniencia con hombres como Illy Ortiz, el dueño del universal. Y Marco Cortés se originó políticamente en Michoacán, siempre apoyado por los caciques de ese estado, siempre apoyado por los grupos oligárquicos de ese estado. Entonces, ellos representan los intereses del 1% de la población que no quiere perder privilegios, del 1% de la población que quiere seguir viviendo en un país donde ellos concentren la riqueza a costa del sufrimiento, la explotación, la marginación y la opresión del pueblo de México. Y Andrés Manuel López Obrador representa un proyecto que busca acabar con los privilegios para garantizar derechos para todas y todos, para garantizar que haya patria para todas y todos y no solo para unos cuantos, para un grupito. Así que no les hagamos caso, más bien combatámoslos a partir de sus verdades, a partir de su realidad. Ellos no van para ningún lado, por eso la oposición está tan mal, porque no tiene liderazgo, no tiene dirigencia y por ende no tiene proyecto de nación. Nosotros tenemos un proyecto de nación bien articulado, en esencia busca el bienestar del pueblo de México, es que todas y todos tengan salud, educación, vivienda, educación. Si ellos están en contra de ello, pues ni modo, ya no hay reyes ni hay reinas, acaba de fallecer, lo digo con todo respeto, la reina Isabel, pues ya también esas maneras de hacer política oligárquica, monárquica, se están acabando. La política ahora es asunto de todas y todos y no solo de los pseudo-políticos decrépitos, marginales y sin carisma, que solo se han enriquecido a costa del pueblo de México. ¿Monarquía o república, Emilio? No, yo siempre voy a estar a favor de la república, el problema es que hay falsos republicanos que realmente aprecian y sueñan con la monarquía, estos politiqueros como Marco Cortés, como Porfirio Muñoz Ledo, quisieran vivir en una monarquía, en un estado donde solo una cúpula mandase, nosotros queremos vivir en una república, ¿y qué es la república? el gobierno democrático, ¿y qué es la democracia? El gobierno del pueblo y para el pueblo donde manda el pueblo, ¿qué está haciendo Andrés Manuel López Obrador? Una auténtica democracia, una auténtica república donde manda la gente, si eso les molesta, ni modo, que se acostumbre, ahora ya no hay monarquía, hay república. Correcto y concuerdo, concuerdo bastante querido Emilio. Emilio, hablando sobre el tema de la monarquía y de las repúblicas, que hay sustanciales diferencias, Julian Assange, Julian Assange, como tú sabes, está prácticamente a nada de ser extraditado por el gobierno británico a los Estados Unidos. Los padres y hermanos de Julian Assange visitaron nuestro país, visitaron nuestro país hace un par de días estuvieron en la Cineteca Nacional, mañana estarán, si no me equivoco, en la Universidad Nacional Autónoma de México y están haciendo giras por toda la República Mexicana, concretamente la capital. Hoy, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, calificó de alcahuetes a la ONU, convalidando que Assange sea extraditado por haber revelado secretos de Estado del gobierno de los Estados Unidos. videos terribles donde revela masacres en Medio Oriente por parte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Preguntarte, Emilio, ¿por qué crees o piensas que el presidente López Obrador ha tomado la causa de los Assange y ha puesto nervioso pues a la comentocracia de la derecha? Porque personajes como Denise Dresser o demás dicen nos va a meter en un conflicto diplomático con Estados Unidos por andar defendiendo a Assange cuando en lo absoluto se han pronunciado en su vida sobre el tema de Julian Assange, Emilio. ¿Cuál es la relevancia de las palabras de Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Julian Assange? La república estimado Manuel es la cosa pública es que todo sea público y por qué todo debe ser público y de dominio público porque la transparencia permite el desarrollo de los pueblos el país que dice ser el máximo defensor de la democracia la nación que lucha por moralizar al mundo entero con sus concepciones occidentales que es Estados Unidos es una nación profundamente inmoral y plagada de contradicciones una nación que masacra a todos los que no piensan como ellos una nación que llega a continentes y naciones enteras no para democratizar sino para apropiarse de sus recursos naturales para hacer un auténtico imperialismo que tiene colonias que subyuga y somete a los pueblos del mundo y lo que Assange hizo fue un acto republicano un acto humanista y de verdadera libertad de expresión dar a conocer la barbarie lo miserables y los imporales que son las cúpulas del poder corporatocrático de Estados Unidos no se puede andar hablando de la defensa de los derechos humanos cuando se va en contra de los derechos humanos no se puede estar hablando de garantizar plenas libertades cuando se violentan las libertades de las y los habitantes de las naciones del mundo para tener recursos naturales para tener un dominio de carácter geopolítico y que una nación se enriquezca a partir del sometimiento de pueblos enteros así que lo que hizo Julian Assange debe ser aplaudido por todas y todos los habitantes de este mundo porque él ayudó a quitarnos la venda él ayudó a demostrar de que si es posible rebelarse contra este sistema de injusticia y el presidente López Obrador lo está respaldando porque es un acto humanista quieren matar quieren encarcelar de por vida a un ser humano que fue en contra de la barbarie que fue en contra de la muerte que fue en contra de la violencia y la pseudo oposición mexicana personajes de quinta como Denise Dresser que dicen ser progresistas que dicen estar a favor de la libertad de expresión se oponen a un acto humanista que está realizando el presidente Andrés Manuel López Obrador hay que respaldarlo porque si atacan a Julian Assange están atacando al mundo entero Julian Assange lo único que hizo fue levantar la voz por los marginados por los oprimidos de este mundo y él está arriesgando su vida él está perdiendo su vida en la cárcel por culpa de las cúpulas del poder económico y del poder político mundial que se niegan a que el estado de las cosas actual cambie la primera fase para transformar a una sociedad es tener un diagnóstico claro de cuáles son las problemáticas de la humanidad y Julian Assange ayudó mucho a que pudiéramos descubrir la realidad de nuestro planeta así que total respaldo a la decisión del presidente López Obrador y más allá de que si nos trae conflictos de carácter internacional de que si nos trae un conflicto diplomático con Estados Unidos primero están los valores los principios y la humanidad antes que el pragmatismo politiquero por ello reitero mi aplauso al presidente López Obrador y total solidaridad a Assange defender a Assange es depender la libertad de expresión de manifestación y de organización de todos los pueblos del mundo y es un primer paso para acabar con la barbarie y con el sistema actual que somete a todos aquellos que no son occidentales en efecto querido Emilio hablando justamente de periodistas de periodismo y de la verdad yo sé que tienes muy bien medido el pulso de las redes sociales sabes muy bien que es lo que pasa en el acontecer digital día a día por eso te pregunto ayer prácticamente fue tendencia sin censura y Vicente Serrano director de este medio de comunicación en torno a la premiación Carlos Montemayor en Los Pinos junto a otros prominentes activistas de derechos humanos y de izquierda ¿qué relevancia tiene que se le dé el premio nacional Carlos Montemayor al director de sin censura Vicente Serrano cuando la narrativa de los medios hegemónicos de derecha y que lo odian como si fuese este el conde Drácula lo hayan lo han descalificado sistemáticamente con que no es periodista es un youtubero no eres periodista eres un youtubero nada más hablas en redes sociales y que de repente todos estos meses diciendo no es periodista no es periodista no es periodista se le otorga un premio por el periodismo que no es el único y hay otros siete por cierto ¿qué relevancia tiene tanto para el periodismo y la opinión pública donde activamente participamos tú y yo todos los días prácticamente en redes sociales ¿cuál es la relevancia? antes la comunicación la narrativa el poder informar a los otros estaba secuestrada por los que tenían poder político o poder económico el nacimiento de las redes sociales fue una auténtica revolución porque permitió que mujeres y hombres comunes permitió que la ciudadanía se pudiera expresar y a partir de esa expresión comunicacional poder empatizar organizar y construir nichos informativos con las y los que pensamos igual o incluso persuadir convencer a otros que no piensan igual a nosotros de modo que fue la ruptura del techo de cristal fue una victoria sobre el poder hegemónico del dinero y sobre el poder político naturalmente esto les molesta a los que concentraban el monopolio de la comunicación y que utilizaban la comunicación para desinformar para manipular y tener a la gente como borregada tener a la gente adormecida para que de esta manera intereses oscuros perversos se pudieran adueñar del poder a costa del sufrimiento de las mayorías así que me parece un logro extraordinario y un símbolo magnífico que representa que ahora la comunicación que ahora la oportunidad de informar a todas y todos también la podemos ejercer ciudadanas y ciudadanos personas libres conscientes y convencidas que comunicamos no para tener dinero no para manipular sino para informar para construir una nueva manera de servir y trabajar con la comunidad y a mayor conciencia mayor transformación porque es la revolución de las conciencias es cuando la gente aprende a pensar y reflexionar cuando una nación empieza a cambiar porque un país es reflejo de cómo está su ciudadanía y ahora la ciudadanía en México está despierta está consciente y eso es gracias a comunicadores como tú mi querido Manuel a comunicadores como Vicente Serrano y otros tantos que con alma corazón y vida buscan que la gente despierte reflexione y que a partir de ello tengamos una nación mejor querido Emilio yo te agradezco mucho tus palabras tus comentarios y tu presencia aquí en Sin Máscaras ayer fue 11 de septiembre me gustaría que finalizáramos con una reflexión tuya en memoria al doctor Salvador Allende si te parece Salvador Allende fue un poeta fue un político fue un maestro un dirigente político que en todo momento hizo política para servir no para servirse una persona que nos mostró que la política puede estar acompañada de amor un hombre que se conmovió ante el sufrimiento de las y los trabajadores chilenos una persona que nunca transó sus ideales que nunca cambió su manera de pensar y eso le costó la vida porque los grandes dirigentes de este mundo siempre son llamados locos siempre son apedreados siempre son maltratados por los poderosos pero Allende la historia lo absolvió porque él murió producto de la traición miserable de un dictador suelo como lo fue Pinochet pero los pueblos del mundo el pueblo de Chile siempre lo tendrán en la memoria siempre lo tendremos en la memoria porque los que mueren por la vida como decía Alí Primera no pueden llamarse muertos y él murió por la utopía por construir un mundo mejor fraterno y próspero para todas y todos así que en honor al doctor Salvador Allende hay que seguir luchando por la patria grande por la patria que sea potencia por la patria que sea altiva y que no sea colonia de ningún imperio que viva Salvador Allende Emilio Villar González muchas gracias por estar aquí con nosotros en Sin Máscaras invitar a toda la gente a que te siga en redes sociales sobre todo en tu página de Facebook en donde te podemos ver en donde te podemos escuchar en donde te podemos seguir si mi querido Manuel en mi página de Facebook Emilio Villar González ahí me pueden encontrar y siempre siempre es un placer conversar con un joven tan brillante como tú y sobre todo que nos escuche tu público que es el más consciente de México te mando un abrazo a ti y a todos y todos te envío un fuerte abrazo querido Emilio y pronto, pronto nos vamos a ver pronto nos vamos a reunir ya, ya para qué te digo un abrazo cuídate mucho bendiciones ánimo Emilio Villar González hablando con nosotros Sin Máscaras